Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todos los viernes, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo, como siempre, nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el profesor Jesús Meréndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano. Un placer. Jesús, seguimos transcurriendo por estos temas tan interesantes de cuál es el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. Y como siempre digo, nos apoyamos en el libro con el mismo título que fue editado por el arquitecto Bernard Schumi y por la arquitecta Irene Shen. Y hoy, en este tema de los detalles y la identidad, nos ocupa un ensayo que podemos describir como un poco denso, quizás no tan fácil de seguir. Escrito por el profesor de origen australiano, Andrew Benjamin. Él es profesor de la Universidad de Monash en Melbourne y de la Universidad de Sydney. Y es autor de varios libros. Este ensayo del profesor Benjamin, Andrew Benjamin, se titula The Style of Architecture, o lo que podríamos decir, El estilo de la arquitectura. Y traía nuestra atención, vuelvo y digo, de manera un poco complicada de leer, pero temas interesantísimos que se refieren a cuál debiera ser el estilo de la arquitectura. O sea, qué es estilo en sí, cómo nosotros debiéramos de diseñar, qué nos corresponde, de qué manera nos corresponde diseñar. Y es curioso, pensaríamos que él iba a comenzar haciendo referencia a lo que nosotros tenemos acostumbrado a nuestro público, a todo el movimiento moderno del siglo XX, que es el que yo creo que cuestiona grandemente el referencial historicista de la arquitectura hasta ese momento y rompe con lo que fue la tendencia de la arquitectura hasta finales del siglo XIX. Y propone un tipo de arquitectura diferente que nos llega su influencia hasta el día de hoy a nuestra arquitectura contemporánea, quizás con un pequeño descanso en el periodo postmoderno de los años 70 y 80. Pero no, el profesor Benjamin no comienza en el siglo XX o finales del siglo XIX, que es lo que yo hubiese pensado, sino que hace una referencia a un libro que es más bien un panfleto y del cual yo no había oído hacía mucho tiempo, desde mis años de estudiante, con un profesor de historia del arte y de arquitectura muy bueno que nosotros tuvimos, de nacionalidad alemana precisamente. Y hace referencia a un libro escrito por un arquitecto, Henrik Hochsch, que es un arquitecto alemán que nace a finales del siglo XVII y muere en el 1865, 63, de 68 años de edad. Y en 1928, Hochsch escribe un panfleto o un libro que titula In what style should we build? ¿En qué estilo nosotros debiéramos construir? Haciendo clara referencia a estilos arquitectónicos. Y entonces, Andrew Benjamin usa quizás una de las primeras frases o de las primeras aseveraciones que incluye Hochsch en su panfleto, y es que el resto de las artes, dicen en 1928, estamos hablando, el resto de las artes, como la pintura y la escultura, ya para ese momento, y lo sabemos y lo conocemos, habían evolucionado y habían abandonado su referencial historicista y estaban haciendo propuestas diferentes, pero no así la arquitectura. Tú y yo habíamos hablado en algún momento dado, en el pasado, de que la arquitectura es como que la última de las artes en reaccionar, porque toma mucho tiempo hacerse, ¿verdad? Lo que hemos construido hoy fue diseñado hace cinco o seis años atrás, no ha sido una pintura, el objeto arquitectónico toma tiempo hacerse, por lo tanto, para cuando uno lo viene a ver, quizás ya está pasado de moda, y eso tú y yo creo que lo habíamos discutido anteriormente. Y entonces, Hochsch, que vive esa misma situación, dice, ok, ¿cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros en la arquitectura? Decir, mira, vamos a romper con esto, vamos a romper con esta referencia y repetición de estilos y detalles, y vamos a preguntarnos si nosotros debiéramos hacer algo diferente. A mí me está muy interesante, porque es una postura muy contemporánea, o muy moderna, debo decir, y casi, 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 es un anticipo de los cuestionamientos que se iba a hacer ya a finales del siglo XIX, casi 60 años más tarde, o 70 años más tarde de lo que Hochsch lo hace, lo hace en este punto. Sin embargo, es curioso revisar la obra de Hochsch, porque es bastante, es bastante referencial, tiene una bastante referencia historicista. Yo supongo que de no hacerlo, posiblemente, posiblemente no hubiera, no hubiera podido ejercer la profesión, porque yo no sé cuántos, cuántos clientes hubiese tenido. Pero, de todas maneras, entra en ese tema, y posteriormente el ensayo entra en otros aspectos que tú y yo hemos conversado así rápidamente, acerca de cuándo es que la arquitectura moderna tiene oportunidad de ocurrir, y quizás nos vamos a ver obligados a aclarar que el modernismo del que habla Hochsch no es el movimiento moderno que después nosotros vamos a conocer a comienzos del siglo XX, pero sí es el romper con esta repetición de estilos, el hacer algo diferente. Y no sé, yo, hay varias cosas más en las que entra el ensayo, pero ciertamente no quiero seguir acaparándolo. Me gustaría darte oportunidad a que tú entres en estos primeros, en estas primeras aseveraciones, y después podemos continuar nuestra conversación. Adelante, por favor. Ok. Oye, coincido contigo. Es un, fíjate, para ser breve, es un gran ensayo, pero es bastante, dice mucha información relevante que hay que desmontar y definir su propio subtexto, ¿no? Pero yo creo que es bien inteligente de parte de Andrew Benjamin en establecer una dialéctica, es decir, ¿sabes qué? En vez de estar definiendo por mi propia cuenta qué es estilo, tal vez debo acudir a estos pensadores o estos escritos de principios del siglo XIX, como Heinrich Hopps, Johann Wilkelmann o Karl Bodysher, que de cierta manera casi que reflejan la idea de que hay un cuestionamiento casi que preocupante, ¿no? Sobre cuál es el futuro de la arquitectura y hasta qué punto esta dinámica de prácticas de imitación, que eso ha surgido desde la modernidad del siglo XV, particularmente en el Renacimiento, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas bien interesantes del Renacimiento no es tanto la arquitectura, ¿no? Sino este acto sencillo de decir, ¿sabes qué? No tenemos que inventar arquitectura, podemos imitar con las referencias del mundo clásico, ¿no? Que yo creo que eso es una de las inquietudes que presenta Heinrich Hopps en este panfleto titulado In what style should we build, ¿verdad? En qué estilo nosotros debemos construir. Ahora bien, de manera interesante, para mí me parece curioso que este cuestionamiento ocurra a principios del siglo XX, ¿verdad? O sea, usualmente cuando uno investiga el siglo XIX, esto es un periodo de revoluciones, hay un periodo de... A principios del siglo XIX, ¿quieres decir? XIX, exacto. XIX, o sea, que es curioso que surja tan temprano, a principios del siglo XIX, pero adelante, sí, sí, sí. Pero no, a veces se nos confunden las cosas y no quería que... Claro, claro. Pero es curioso porque esta época es un mundo en transformación, ¿no? O sea, tenemos la segunda revolución industrial, tenemos cambios en tecnologías y materiales que están modificando el entorno construido. Por lo tanto, hay como que esta necesidad o este cuestionamiento sí es necesario imitar, ¿no? Yo creo que por ser tan temprano en el siglo, no se dan cuenta, ¿verdad? Y no es hasta finales de ese siglo, como arquitectos como Le Corbusier, Mies, Gropius, ¿no? Que se dan cuenta sobre, ah, espérate, espérate, ya estamos entrando a este nuevo siglo, por lo tanto, tal vez estas inquietudes que ocurrieron en el siglo XIX deben darse forma, ¿no? O sea, que es casi como, ¿qué hacemos después de imitar, no? Y yo creo que aquí es casi que el anticipar, oh, tenemos que definir un nuevo origen. Y si ese origen es posible, ¿dónde está radicado, no? O sea, yo creo que ese tipo de idea es lo que permea grandemente en el siglo XIX, que incluso está en el mundo de la filosofía, como Friedrich Nietzsche, ¿no? Que dicen, bueno, estamos en un punto en donde ya no podemos casi que residir nuestros ideales en el pasado, o pensamientos dogmáticos, inclusive religiosos. Hay que pensar en una forma casi del ser humano como el centro, ¿no? O la referencia, por así decirlo, ¿no? Pero, no sé, yo creo que hay algo peculiar sobre cómo, inclusive, cuando él cita a Johann Winkleman, cuando dice que, ¿sabes qué? Los modernos tienen que ser casi como los antiguos, ¿no? Que tienen que establecer estas referencias. Yo creo que esa es casi la inquietud de ese siglo XIX, que poco a poco le toma un ciclo literal para poder definir las bases, ¿no? Y que lo veamos radicalmente a principios del siglo XX con personajes como Peter Behrens, ¿verdad? Que también fue esta referencia para Mies, Walter Gropius, inclusive Le Corbusier, ¿no? Hasta, yo estoy seguro, Frank Lloyd Wright sabía un poquito de Peter Behrens, pero nunca participó con él para sus proyectos que definieron esta protoversión de la arquitectura moderna. No sé si tienes alguna reacción sobre eso. Yo tengo una reacción de coincidencia contigo. La sorpresa más grande es, vuelvo y te digo, yo, obviamente, en mis años de estudiante, yo no le di el valor a este panfleto o a este libro que le doy ahora cuando vuelvo a leerlo. Y es como encontrarse con un viejo amigo porque uno dice, ¿Verdad? Es que yo vi esto, a mí me lo enseñaron. Pero lo que más me alegra y me sorprende como a ti es que esto sea un cuestionamiento de comienzos del siglo XIX. O sea, estamos hablando que lo escribe una persona que nace en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y escribe un panfleto a comienzos del siglo XIX que cuestiona, en el 1828 se está cuestionando este referencial histórico. Claro. Yo creo que es que hay que ponerse en contexto de qué estaba pasando en el resto, en el resto de las artes. Y el resto de las artes estaba ciertamente innovando mientras que la arquitectura no acababa de romper, de romper la brecha. El siglo XIX es un siglo interesantísimo que nos olvidamos a veces que si bien ocurre una segunda revolución industrial, al final, esta gente, a comienzos del siglo XIX, está viviendo la primera revolución industrial. O sea que es un siglo de unos cambios fabulosos, donde el hombre empieza a cuestionárselo todo, y coincido completamente contigo, de que es gracias a estos pensadores, que obviamente luego un Ropius y un Miss Van der Rohe tienen oportunidad de repasar y montarse sobre sus hombros, que puede ocurrir el verdadero rompimiento con el historicismo ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es curioso que el ensayo comienza con la cita de la primera frase que ya la dije del escrito de Hobbes, y termina con la última, y dice, lo voy a traducir simultáneamente. En cada caso, un edificio diseñado de manera lógica con los elementos básicos va a rankear o va a ubicarse, va a colocarse en un nivel de obra de arte mucho más alto que cualquier otro edificio. No dice edificio, no dice edificio, pero cualquier otra obra, con decoración poco feliz, aunque sea una de las imitaciones más exactas. Y eso del antiguo arte. Es una aseveración muy moderna que pudo haber sido un Le Corbusier que lo hubiese dicho, y sin embargo me lo están diciendo en 1828. Eso para mí es un gran descubrimiento. No sé cómo tú te sientes con esa frase cuando tú la escuchas, pero de verdad te lo está diciendo a este individuo en aquel momento. Sí, porque entiendo que hay una, obviamente hay esta crítica casi sobre cómo se, no solamente cómo se concibe la arquitectura, pero dónde debe residir el valor de la arquitectura. Pero es casi un funcionalista el que nos está hablando cuando se dice eso. Ese es un tipo que lo que quiere hacer es poner a funcionar el edificio. Mira, si tú lo pones a funcionar y tienes un ranking acertado de sus elementos y sus componentes, va a superar cualquier, va a superar cualquier imitación que tú hagas. Va a ser, en el nivel del arte, va a superar cualquier imitación que tú hagas. Claro. Fíjate, para mí no es coincidencia. También hay otros individuos teóricos franceses como Jean-Nicolas-Louis Duvand, que a veces me gusta bromear con los estudiantes porque yo digo que él fue uno de los primeros en postular un time saver para la arquitectura del siglo XIX. Y es en donde él, su definición de la arquitectura o la definición del edificio, es que el arquitecto no debe proveerle significado al edificio, debe simplemente ensamblarlo con sus partes, lógicamente, y esa responsabilidad al final le toca a la cultura, le toca a los individuos darle significado al edificio. Imagínate, o sea, eso es un libro que es un tratado que se llama Lecciones Precisas de la Arquitectura. No lo conozco, no lo conozco. Sí, muy bueno. Y es todo este compendio, catálogo de plantas, secciones, elevaciones para tipologías de edificios del siglo XIX. O sea que ya esa idea de casi que recopilar toda esta información, liberarlo de un instituto historicista y plasmarlo en sus partes, en un formato puro y duro, ¿no? Se vuelve casi que la referencia para la modernidad en el siglo XX. O sea que es algo bien importante. Pues nada, yo creo que con esto hemos terminado la primera mitad del programa. No se retire nadie. Nos vemos en unos minutos. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro y vamos a continuar discutiendo este interesantísimo, denso, pero interesantísimo ensayo. No se retire nadie. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión de la arquitectura, aquellos que les sirvan para saber evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo nuestro comantenedor y coordinador de la unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, estamos en esta interesante conversación que la estamos girando alrededor de un ensayo escrito por el profesor Andrew Benjamin y que se titula El estilo de la arquitectura. Y estamos hablando en la primera mitad acerca de lo que significa estilo y cuándo, y sobre todo, cuándo se preguntaba en un escrito escrito en 1828 por el arquitecto alemán Heinrich Hobbes. Se preguntaba a Hobbes en aquel entonces, comenzando el siglo XIX, se preguntaba cuándo la arquitectura, así como lo estaban haciendo ya las otras artes como la pintura y la escultura, iba a abandonar el referencial historicista. Y terminamos la mitad anterior con una aseveración muy fuerte de Hobbes, donde valoraba un edificio resuelto en su función y en sus componentes, por encima de aquellos que se empeñaban en hacer referencias y hacer copias de estilos arquitectónicos del pasado, aun cuando estas copias fueran de gran calidad. O sea que estábamos tú y yo mencionando que esto es una postura claramente moderna, y casi podríamos decir que Hobbes en 1898 era un funcionalista, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que poner a funcionar el edificio lo valoraba tremendamente. Ahora nos vamos a mover, llevados de la mano por otra figura del siglo XIX en Alemania, el arqueólogo Karl Bottischer. Nos vamos a mover hacia lo que Bottischer, que es un estudioso, un arqueólogo estudioso de la arquitectura antigua, lo que Bottischer entendía como estilo. Obviamente estamos hablando de una persona que está acostumbrado a ver la arquitectura desde un punto de vista histórico, arqueólogo, cuando al fin ve las distintas etapas y amarra estas etapas no solamente al progreso cultural del individuo, sino a la ubicación física del individuo. Es un arqueólogo, es un arqueólogo. Tenemos que mantener en mente que es un arqueólogo. Estamos hablando de una persona también del siglo XIX, que nace a comienzos del siglo XIX y muere casi a fines del siglo XIX, todavía en una insierne segunda revolución industrial. O sea que estamos hablando de una persona que todavía no vive las primeras manifestaciones del movimiento moderno como luego lo conocemos nosotros. Y nos dice Bottischer varias expresiones interesantes que te las voy a compartir para darte paso a que tú abundes sobre ellas y sobre cualquier otro tema que quieras. Él ciertamente amarra, ya sabemos por su formación que lo deforma como arqueólogo, amarra el estilo a la nacionalidad y nos dice, voy a tratar de traducir simultáneamente porque está en inglés. Solamente una nación completa puede causar o crear un estilo. Un estilo puede tomar una época o puede hacer una época y sus desarrollos. Dice, no solamente está el estilo amarrado al asunto de la nación, es igualmente parte de la historia de la nación. O sea, el estilo no solamente está amarrado a la nación, sino que es parte, se convierte en parte de la historia de esa nación. Es un arqueólogo, ciertamente está hablando un arqueólogo. Es claro que está hablando un arqueólogo. Dice, dice, y esta es bien interesante. The use of style and ornamentation may project in the sense of aim to construct. O sea, el estilo, el uso del estilo y de una ornamentación puede proyectar en el sentido de que puede impulsar o producir la construcción del sentido de nación. Y dice más, no de la nación que tenemos ahora, dice, not the nation at hand, no la que tenemos ahora, sino de la nación, but the nation to come, la nación que va a venir. Fíjate la fuerza de esta aseveración. Él dice que el uso del estilo y de la ornamentación puede proyectar el sentido de nación y construir, incluso invitar o propiciar la construcción de una nación. Y no solamente la nación que conocemos ahora, sino la nación que puede venir. Estamos en el siglo XIX, donde todavía el mundo era muy grande. No es el mundo este interconectado, globalizado nuestro, que es más pequeño, donde todos nos enteramos de todo, sino que era un mundo que todavía tenía las naciones, eran bastante, mucho más separadas de lo que son ahora. Tenían que resolver sus propios problemas de su propia manera. Y ciertamente ya nos comunicábamos, pero no nos comunicábamos con la abundancia con que nos comunicamos ahora. Por lo tanto, cada quien atendía las situaciones a su forma. Y ese atender las situaciones a su forma en todos los aspectos de la vida, pero en la arquitectura también, es lo que creaba estilo. Y entonces él dice, mira, el estilo puede ayudar a construir nación. Puede ayudar a construir nación, a definir nación. Y esto es interesantísimo. Esto es, yo no hubiera esperado una aseveración diferente de un arqueólogo, porque eso, así es que él ve el mundo y ve la historia, pero la manera en que lo verbaliza ciertamente me resulta interesante. Y entonces, ¿cómo contrasta esto con el mundo que vivimos hoy en día, mucho más interconectado, donde todos nos enteramos de lo que está sucediendo en todas partes, donde se borran las fronteras de las naciones para ser un mundo globalizado, único, y donde entonces el estilo no tiene un amarre tan poderoso a la nación, sino que ya el estilo es común, comienza a ser común. Con esto te dejo. Ciertamente me parece que la conversación alrededor de estos asuntos puede estar interesante, me gustaría escucharte. Sí, fíjate, curiosamente me agrada como cuando Benjamin nos presenta esta segunda versión de estilo, no estilo en términos de una práctica de imitación, una referencia de la historia, pero como el estilo, en este caso Carl Botticher, ve un problema. Es decir, como que él dice que hay una imposibilidad para definir estilo en términos de aspiraciones individuales, ¿no? O sea, que hay un cuestionamiento particular en, claro, como bien dice, lo ve desde la disciplina de la arqueología, o sea, que él ve una realidad trasbampalina, ¿no? Pero casi que la idea de estas aspiraciones individuales tal vez es mucho más efectivo a arraigar, ¿verdad?, una referencia ante la construcción futura, ¿no?, o plausible de la nación, ¿no? O sea, que es curioso que un individuo a mediados del siglo XIX casi que logra anticipar esta, digamos, esta necesidad todavía a principios del siglo XX, ¿no? Cuando estaba leyendo esta parte, a mí me recordó muchísimo el pabellón alemán diseñado por Mies, ¿no? Que el mismo Mies se enfrentó a ese cuestionamiento sobre si de verdad esto transmitía o proyectaba la idea de nación de Alemania para el siglo XX, ¿no? Que inclusive, o sea, también el pabellón recibió muchísimas críticas, ¿no? Porque no necesariamente estaba amarrado a lo que estaban acostumbrados, que es la actitud historicista, pero estaba adoptando nuevos lenguajes arquitectónicos, ¿no? Inclusive, aunque utilizara materiales que son típicos en la arquitectura del mundo clásico, la expresión de esos materiales, cómo están unidos, realmente hacen esta separación por la imitación, que yo creo que en esencia obliga a una autoconcepción misma de la nación. Obviamente, ese pequeño proyectito dentro de Alemania no exactamente funcionó porque después tuvimos la Segunda Guerra Mundial y Hitler era una persona muy particular en términos de cuál debía ser esta arquitectura de Alemania, ¿no? De esta nueva Alemania que volvió a ese retorno hacia lo histórico, ¿no? Con la arquitectura neoclásica, pero a una escala demasiado, muy exagerada. O sea que, curiosamente, el body share nos presenta este problema particular que no es tan claro por qué no funciona, ¿verdad? Si es posible que el estilo nos obligue a llevar un retorno, ¿verdad? Para poder establecer una continuidad. Cuando nos enfrentamos a esta receta de la globalización, estos eventos bélicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, casi que se difumina la noción de la nación. Y nos obliga a casi que descentralizar o eliminar la referencia histórica y nacional. Y casi que tenemos que tener otros preceptos, ¿no? Que me hace recordar muchísimo al arquitecto Peter Berens, ¿no? Que es una de las primeras referencias de esta arquitectura casi que descentralizada en términos del estilo, ¿no? Y habla o apela a esta idea de que la arquitectura de ahora en adelante, desde el siglo XX de adelante, debería ser, ¿cómo es que lo dice? Con un carácter unificado, ¿no? A unified character, que es lo que él sugiere en una de sus conferencias, que el mismo autor, el mismo Andrew Benjamin, lo cita en el escrito. No sé, ¿qué tú crees de esa observación inicial? Yo creo que has dicho tantas cosas interesantes que me... Estaba aquí tomando nota para que no se me olvide. Yo voy a comenzar con lo primero, esa referencia que hiciste a Miss y el pabellón, y el pabellón de Alemania en Barcelona. Y quizás a Miss y su participación, obviamente, como segundo director del Bauhaus. Porque, ¿tú crees que estaban haciendo nación? Un poco lo que Boris Sharno dice, el estilo hace, o sea, proyecta nación. No solamente, como dice, no solamente puede proyectar el estilo y la ornamentación, puede proyectar, sino que lo proyecta en el sentido de que ayuda a la construcción. Aim to construction. Ayuda a la construcción de nación. O sea, que en cierta medida, la oferta de estilo que nos trae el Bauhaus y que nos trae Miss en el pabellón, ayuda a la proyección, a la construcción de nación. Y aunque es cierto que después, con la Segunda Guerra Mundial y demás, pues hay un break un poco extraño. Ahí no es menos cierto que fue una cosa completamente anacrónica y artificial para hacer una, de nuevo, para hacer una referencia imperial de la cosa que obviamente todo el movimiento nazi le hacía falta. Pero era completamente artificial. O sea, que Alemania inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial abandona completamente eso. O sea, que no está sostenido sobre ninguna base fuerte. Pero me gustó mucho esa referencia porque tú le estabas diciendo eso. Y hoy, cuando reconocemos a Alemania como una de las naciones de mayor progreso, más avant-garde, más tecnológica, más esto, ¿hasta qué punto estas posturas no solamente reflejaban las aspiraciones de la nación, sino ayudaban a construir esa nación que hoy día conocemos y que respetamos como una de las naciones más tecnológicamente avanzadas y más desarrolladas del mundo? Eso es una cosa. Lo otro, también me gustó cuando haces el comentario sobre que ellos no habían visto, Bodyshire no había visto y obviamente Hubsch no habían visto, no habían pasado por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces yo digo que son grandes globalizadores, son unos catalíticos de la globalización. El mundo se hizo uno en la Primera Guerra o en la Gran Guerra que el hombre nunca jamás lo había experimentado. O sea, la Gran Guerra en el 14, el hombre nunca, nunca había experimentado algo como eso y de momento nos damos cuenta de que puede haber un evento que nos afecta a todos por igual. Y nos afecta a todos por igual el evento y qué tal si pensamos que si nos afecta a todos por igual el evento, entonces la solución de los problemas que son los mismos es una. Entonces en el momento el mundo dice mira, ya esto no son naciones, ya esto es el mundo. Y si no nos lo habíamos creído en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra, lamentablemente, porque son dos episodios dolorosísimos para la humanidad, la Segunda Guerra nos lo reafirma. Es un solo mundo. Estamos bien cerquita y aquí las cosas nos afectan a todos. O sea, si Estados Unidos no se lo creía cuando sufre el ataque de Pearl Harbor, se da cuenta de que está más cerca de lo que las cosas pensaban. Y luego se sigue acercando en la Guerra Fría, más adelante en los años 60 y 70 y 80, y ya somos uno. Y entonces ya el amarre ese del estilo y la nación se rompe para darnos cuenta de que viene un estilo internacional, que nos lo compartimos todos, y ya eso, el resto es historia. Ya yo creo que ya ni de estilo internacional podemos hablar. Somos una sola cosa. Y todos estamos produciendo ideas en todas partes que no podemos reclamar como nuestra. Aunque, obviamente, el postmodernismo trata en los años 80, 70 y 80 de volver a regionalizar un poco la cosa, pero tampoco tiene mucho éxito. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero terminar sin darte una oportunidad de unas palabras de cierre, porque me parece que el tema está interesantísimo. No, yo creo que, curiosamente, hoy estamos todavía lidiando con este problema de escala, y particularmente de autorreferencia. Yo creo que los intentos del estilo internacional de tratar de producir una versión homogénea que pueda compartir los mismos preceptos compartidos por todos, a generar, digamos, un nuevo origen, casi que nos hace cuestionar cuál debería ser este estilo global, contemplando estas nuevas realidades del siglo XXI, que también estamos viendo paralelismos con lo que surgió a principios del siglo XX. Nada, yo creo que eso es un open question, todavía es un veremos todavía, porque ciertamente necesitamos a estos pensadores de siglos pasados que nos informen para nuestro próximo futuro. Así que esos serían mis comentarios. Así es, y es interesante de que tenemos que cobrar conciencia de que si Body Share estaba en lo correcto, no solamente con nuestra arquitectura reflejamos, ya no digo yo la nación, pero nuestro momento, sino que construimos momentos. Y yo creo que eso, Miss Van Der Rohe estaba claro y Walter Gropius estaba en claro, y yo creo que es Bernard Schumann, me parece quien dice que al final lo importante no es, me parece que era Bernard Schumann, no es el objeto, sino las ideas. Lo que quedan son las ideas. Y lo poderoso, lo poderoso son las ideas. Es curioso eso. Porque son ideas al final, ¿verdad? Lo que estamos hablando son ideas. Reflejadas, proyectadas, construidas, pero son ideas. Nada, una semana más. Gracias por tu tiempo y gracias siempre por tus pensamientos tan acertados y tu participación. A todos aquellos que estuvieron con nosotros durante esta hora, gracias. Esperamos no haberlos confundido más de lo que estamos, pero esa es la vida. Hay que manejarse por entremedio de todas estas ideas y estos conceptos. Sin más nada, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoinegro arroba pucpr.edu Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.